El sueño de mi tira, el sueño de mi giro, el sueño de mi compañera, es la pura vida. El sonido del viento, el sonido del pararro, el sonido del río, es la pura vida, es la pura vida. La sombra de la noche, la sombra del árbol, la sombra de los buses, es la pura vida. El recuerdo de los amigos, el recuerdo de los músicos, el recuerdo de los niños, es la pura vida, es la pura vida. El recuerdo de los amigos, el recuerdo de los niños, el recuerdo de los músicos, es la pura vida, es la pura vida, es la pura vida.